Buenas, la cadena de restaurantes estadounidense Pizza Hut estará llegando a Roblox próximamente. Esperemos nos traigan accesorios UGC gratis. Nos falta tan solo 500 likes para desbloquear el nuevo accesorio gratis del evento de Chimerville. Dejen su like en el evento si aún no lo haces para desbloquear dicho accesorio UGC gratis. Aquí hay un video de demostración de algunos de los paquetes que usarán Cabeza Dinámica. La página de venta de Robux en Roblox se renovará pronto. Lo más visible de este cambio son las ilustraciones de la moneda, que se verían más realistas. Posiblemente esté relacionado con que a partir del próximo mes, la denominación de las tarjetas de regalo ya serán de la moneda del país del usuario. La compañía de aeropuerto Changi Airport Group estará llegando muy pronto a Roblox en un posible evento. Y para terminar, mañana cierra este evento, así que si aún no tienes esta gorra, te sugiero entrar al evento y ya te lo estarían dando. Bueno eso sería todo, los saludos los hago en el próximo video, bye bye.